Bueno, Javier Mérida sí que es un campeón entre los campeones, que se ha hecho todas las travesías más difíciles y para esto eso nada, ¿no? Para aquí esto ha sido para ti, vamos. Nada, ¿no Javier qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad que es toda una travesía para disfrutar, disfrutar del pueblo, de los eventos que se celebran en tanto, en este caso en San Pedro, y bueno, disfrutar del ambiente, de los amigos y bueno, de este pase marítimo y de esta playa que tenemos que es fantástica. Bueno, la verdad que, ¿cuántos participantes? ¿Sabes más o menos cuántos participantes? Sí, sí, ha habido, según la clasificación ha habido 145 participantes masculinos y exactamente los femeninos no lo sé, pero alrededor de unos 250 participantes sí que ha habido casi con toda seguridad y un éxito, un éxito en la sexta edición que celebra el Club Natación San Pedro, de aquí darle la enhorabuena porque no es fácil llevar a cabo estos eventos y bueno, darle enhorabuena y que ojalá sigan muchos años. Bueno, la verdad que tiene mucho fan tú, Javier, porque yo preguntaba, bueno, que me voy, que he quedado a entrevistar a Javier Merida, ahora me decía, pero está aquí Javier Merida y todos como, oye, que queremos verlo, ¿no? Bueno, la verdad que para mí es un orgullo llevar el nombre de Marbella y de San Pedro por todos lados, que la gente me conozca, me identifique tanto con Marbella como con San Pedro y bueno, disfrutando de todas las travesías que hacemos, de nuestro pueblo y de esta en particular. ¿Estás preparando ya alguna otra travesía? ¿Estás intrépida? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, como bien sabes, soy concejal del Partido Popular, probablemente haya un cambio de gobierno a partir del 29 de agosto. Si se produce, está claro que habrá que dejar los eventos personales, habrá que dejarlos de un lado por una temporada, porque habrá que centrarse, hay que trabajar y hay que centrarse mucho en tanto en el deporte de Marbella y San Pedro y bueno, está claro que habrá que aparcar un poquito nuestros retos. Enhorabuena, Javier, luchador y nato. Muchísimas gracias. Happy.